A partir de hoy, 20 alumnos de escasos recursos que estudian en la telesecundaria Suave Patria, ubicada en la comunidad de Huacalzingo, en el municipio de Tepeyahualco, tendrán una forma más fácil y dinámica de llegar a su escuela, esto gracias a las 20 bicicletas que les entregó el voluntariado de la Secretaría General de Gobierno, así lo dijo la titular Gabriela Moreno Valle. Antes de que se les otorgara este recurso, los alumnos hacían diariamente un recorrido de su casa a la escuela de 40 minutos en promedio, más otros 40 minutos de regreso a su hogar. Con el apoyo de estas bicicletas, el tiempo de dicho recorrido para trasladarse de un pueblo a otro se verá reducido hasta en 20 minutos, lo que les permitirá tener más tiempo para ayudar en casa y hacer su tarea. La entrega de bicicletas se realizó en las oficinas del voluntariado de la SGG, donde los 20 niños también participaron en un taller de elaboración de alebrijes con el objetivo de fomentar una cultura ecológica, enseñando a los estudiantes la importancia de reciclar y reutilizar material como papel, cartón y plástico a través del arte con la finalidad de cuidar los recursos naturales y contribuir desde la niñez a promover un estado ecológicamente sustentable.